Me encontré por tu camino al marcharme por la vida Por el novio pasado, por el voto que subía Más quisiste echarte a un lado y el esclavo no te sirvió Que viniste a dar al cabo por donde subía Dios Amor que vienes cantando, amor que vienes cantando En gloria y en seducción, en gloria y en seducción Como te estaba esperando, como te estaba esperando Entraste en mi corazón, entraste en mi corazón Entraste en mi corazón, entraste en mi corazón Amor que vienes cantando, amor que vienes cantando Esquivamos nuestro rumbo, sin pensar en el querido Cuando más necesitaba, por el mundo tú bajabas Yo por el camino Pretendimos el destino, marcando los ojos De la vida nadie cuenta, el ruto la marcaría Cuando la cota se oye Cuando la cota se oye Al pie del mismo pilar, al pie del mismo pilar Hasta Ebro se levanta, hasta Ebro se levanta Para escucharla cantar, para escucharla cantar Para escucharla cantar, para escucharla cantar Cuando la cota se oye Cuando la cota se oye Cuando la cota se oye Bueno, un temita que dice 22 abriles Pero yo no los tengo Yo tengo alguno más Así que, un temita con todo el cariño Para todo el mundo que tengo por aquí conocido Que yo creo que conozca a casi todos Así que, con todo mi cariño 22 abriles ¡Suscríbete al canal! Soy de Asturiana Soy de Asturiana Soy de Asturiana Soy de Asturiana de nacimiento Y en mis cantores traigo alegría Lo mismo y tocando por tiempo que por fanbando Soy de Asturiana de nacimiento 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 Soy de Asturiana de nacimiento